La Bienvenida a todos los que están reuniéndose a esta tertulia. El día de hoy vamos a iniciar la número 21 con un tema que se llama Sanando los ciclos de vida. Esto está vinculado con todo el cúmulo de eventos, de situaciones, experiencias y asuntos que cada persona va almacenando en todo su ser. Es decir, el cuerpo físico, el cuerpo mental, emocional y el cuerpo espiritual. Por supuesto que si el cuerpo espiritual no pudo manejarlo, entonces pasó al cuerpo mental a quedar como una memoria. Si la memoria estaba cargada con agobio, pasó al cuerpo emocional afectando y dejando una abolladura energética. Y del cuerpo emocional, si no se pudo superar, pasa al cuerpo físico generando una dolencia, una llamada de atención para que la persona haga algo al respecto y empiece a aprender a liberar en lugar de estar alimentándose de cuanta cosa negativa que no le sirve, no es útil. Y todos los días, si se fijan, tenemos la oportunidad de dormir, reciclarnos, soltar y al día siguiente amanecer renovado. Pero depende de cada quien, cómo maneje su energía y si en la noche, perdona, libera, suelta, en lugar de llevarse en su conciencia todas las cosas agobiantes y así como se duerme, así se levanta. Está en cada uno de nosotros hacer los cambios, liberar la carga obsoleta. Cada capa que tenemos en nuestra aura guarda con mayor o menor intensidad una misma memoria. Así que imagínense que alguien nos hizo un daño o nos estafó, nos gritó injustamente o nos abrió lo que teníamos que hacer o usurpó nuestro lugar en una empresa o habló mal de nosotros. Cualquier cosa de esas. Está grabado siete veces. Entonces no basta con que la persona piense o se autoconvenza de que, ah, ya lo superé, ya lo entendí, sino que tiene que limpiar el daño que está en todas las otras seis capas, no nada más en una. Por eso es importante la liberación. Entonces, cada memoria tiene una intensidad emocional que afecta al individuo a menos que la resuelva y la vivere a través del aprendizaje. Vamos a ver una primera imagen en donde es muy común en la escuela o en casa cuando nos cuentan un cuento, ¿verdad? Muchas de esas vivencias que se tuvieron desde pequeños dejaron una impresión positiva o negativa dependiendo de lo que estábamos escuchando, el énfasis con el que se recibieron las palabras y tanto pudo haber impactado el cuento en la mente del infante que pudo haber generado con su imaginación las escenas de aquello que estuvo recibiendo. Si los adultos le explican al pequeño la diferencia entre realidad y cuento, se podrá tener un crecimiento psicoemocional adecuado para evitar culpar a otras personas o atorarse en aquello que le contaron. Y la imagen está bastante expresiva porque vemos que a algunos no les causa impresión, otros se ríen, otros se asustan, ¿verdad? Y cada uno tiene una diferente expresión. Por eso es que es importante sanar los ciclos de vida de infancia que lo vamos a hacer a través de la meditación que vamos a aprender el día de hoy. Y todos hemos pasado por ahí, nadie puede decir que no tiene memoria de un cuento en donde salía el monstruito debajo de la cama y asustaba al niño, ¿verdad? Y si eso se quedó muy grabado, el niño va a tener miedo a dormir con la luz apagada o ya incluso de adulto se quedó un pequeño trauma que todavía no limpia y en la noche tiene que dormir con una lucecita nocturna, ¿verdad? Así es que por eso es muy importante lo que hemos estado hablando en estas tertulias de hacer una honesta inspección de nuestra verdad, de no andar dejando cosas y decir, ah, esto no es tan relevante, sino todo es importante, abordarlo, enfrentarlo con amor, perdonarlo y superarlo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la segunda imagen que es cuando se ha enfrentado traumas como un sismo, un oracán, una marejada o ciclones o cosas así. Ya sea que se haya experimentado con daños en cosas personales o se haya escuchado lo que le sucedió a alguien más, queda como un impacto psicoemocional difícil de borrar y sobre todo cuando ha afectado a la colectividad. ¿Qué sucede con esto? Somos seres espirituales empáticos y nos aflige lo que le sucede a los demás en mayor o menor grado. A gente quizás no les importa que le suceda al prójimo y solo se ocupa de sí mismo, pero la mayoría sí tienen abierta la empatía espiritual y por supuesto que le aflige, le mortifica, le preocupa lo que le pasa a los demás. Y muchas veces ese sentimiento de sentirse impotente, ¿verdad? de no poder hacer nada, no poder ayudar o no está fuera de nuestro alcance, pues hace que la persona se sienta mal, ¿verdad? Cuando no se puede procesar o liberar adecuadamente, la persona se encadena a sí misma al pasado y es como si estuviera fragmentada. Es decir, una parte de sí mismo está atorada en ese preciso tiempo y espacio. Y al escuchar una sirena de ambulancia o al percibir un grito a lo lejos o ante cualquier movimiento de la vivienda, se revive la experiencia con todos los matices de sensaciones agobiantes. Y puede tardar un año, puede tardar cinco, o depende de cómo la persona lo maneje, puede irlo liberando, pero lo importante en este caso es reconocer el trauma. No nada más decir, no, eso ya pasó, está ahí atrás en el desván y está con candado, no me molesta. Y por supuesto que está ahí, ¿no? No es tan fácil una situación muy agobiante que generó un shock, liberarla nada más en una o dos semanas. Por eso lo que vamos a hacer el día de hoy es enfrentar las cosas que generaron shock y que no nos habíamos percatado de ello para hacerles frente con amor. Vamos a ver la siguiente imagen de lo que sucede cuando las personas tienen aferramiento a situaciones difíciles o resentimiento por complejidad de emociones y sentimientos, en donde se ha permitido que el lado de la sombra tome el control e impide a la persona que pueda liberar, encadenándola a esas memorias en cualquier ciclo de su vida que se repita una y otra vez en su mente sin control. Es decir, va reviviendo los momentos difíciles, va constantemente recordando lo que le hicieron y no los puede liberar. ¿Por qué? Porque como dije hace rato, el daño penetró siete capas y hay que sanar, cicatrizar, curar desde adentro hacia afuera. No basta colocar una energía muy bonita por encima, ¿verdad? Y abajo no se ha limpiado y sanado y curado o transmutado esa luz para que verdaderamente se puedan limpiar las capas superiores. Entonces, la persona se va encadenando a esas memorias sin querer en cualquiera de los ciclos de su vida y otra vez lo está reviviendo en su mente sin control, detonándose con cualquier asociación mental o visual que se llegue a recibir. Y todos los sentidos la experimentan como si fuera real generando reacciones descontroladas. Una persona puede sentir escalofrío, puede sentir miedo, puede sentir que se le baja la presión, puede sentir fiebre, puede tener todo tipo de reacciones o se le nubla la vista incluso al estar recordando o reviviendo situaciones que generaron una difícil experiencia para procesar. Por ejemplo, tomemos una guerra, una revuelta social o cualquier evento traumático puede quedar grabado profundo en el subconsciente. Y cualquier detonador externo puede traer al presente el agobio o el shock que representó en ese momento, incluyendo cualquier sonido externo, cualquier grito o una imagen que se esté viendo en los medios de publicidad. El miedo a sucesos que están fuera de control hace que la persona viva con constante temor. Las noticias de un infortunio en otras localidades hace que la persona por empatía espiritual sufra lo que está sucediendo y lo conecta con la experiencia personal detonando una serie de reacciones emocionales que se ven reflejadas muy claro en la expresión facial de la persona, en sus ojitos, en el agobio que presenta. Y estas personitas muchas veces ya no sonríen, ya no pueden divertirse, ya no disfrutan la vida porque están fragmentadas en situaciones del pasado muy dolorosas, muy difíciles y nadie les había dicho cómo liberarlas. El objetivo de estas pláticas es aprender a que sí tenemos la capacidad para liberarlas, para procesarlas. Hay técnicas, hay métodos que nos ayudan a ello y por algo los maestros sabios se han tomado el tiempo de escribir, ¿verdad? Para que el conocimiento llegue a nuestros días y podamos utilizar estas técnicas para nuestro beneficio y compartirlas con quienes lo necesiten y ayudar a que todo el núcleo alrededor de cada quien vaya sanando, vayan siendo herramientas que hagan de cuenta que son una velita que tiene una flama y con su flama van encendiendo otras velitas que estaban apagadas. Entonces, con una palabra amable, un ejemplo, una idea, ¿verdad? Una palmada, una sonrisa o enseñándoles una técnica, estamos encendiendo llamitas en el corazón, en la mente y en el espíritu de esas personas que vivían con sufrimiento. vamos a ver otra imagen en donde observamos las diferentes expresiones de las personas que están en una audición. En una misma situación para cada persona puede apreciarse y guardarse en forma diferente dependiendo de la actitud que esa persona tenía ese día o su disposición hacia lo que está enfrentando y eso causa también perplejidad, enfado o desconcierto respecto a el por qué no todas las personas sintieron lo mismo que uno sintió o no todas las personas reaccionaron negativamente o algunos incluso se burlaron, ¿verdad? Observemos la claridad en la expresión de las personas en esta imagen. ¿Cómo reflejan diferentes sentimientos? La que está al lado derecho refleja tristeza, la otra escepticismo, ¿verdad? La de la izquierda está riéndose, la de atrás está con pertegidad, la otra está sin saber qué pensar al respecto, con dudas y cada una de estas personas enfrentó el mismo asunto o la misma escena en un teatro o en una plática y cada una está recibiendo la información a través de los siete filtros en nuestra aura, ¿verdad? Que cada capa filtra la información y dependiendo donde la persona se concentre más, pues así es como va esa información a penetrar en su interior. Por eso muchas veces cuando se está teniendo una conversación con alguien o con muchas personas, las palabras no llegan igual, aunque vayan con buena intención, aunque estén explicadas con claridad, cada persona filtra lo que está enfrentando a su manera y dependiendo de todas esas pelusas que están en las capas áudicas, es lo que causa que una situación, memoria, interacción con otros quede grabada erróneamente y nuestro objetivo es enfrentar con autenticidad nuestra verdad, ¿qué es lo que guardamos? ¿por qué lo guardamos? ¿qué causó que lo interpretáramos mal? Imaginemos que ese día nos arrastraron a una reunión y a fuerza teníamos que ir aunque no nos agradaba ni el tema ni el expositor y preferíamos quedarnos en casa. Una persona espiritual hubiera abierto su tolerancia, su flexibilidad y su comprensión de que todos merecen ser escuchados sin juicio, sin crítica, ¿verdad? Y entonces otorga un poco de su tiempo a estar presente en esa reunión. Pero si se va con mala gana, con rechazo, enjuiciando, ¿verdad? Por supuesto que va a pasar un terrible rato esa persona, va a estar molesto, puede sentir náuseas o le da sueño o tose, ¿verdad? Hay muchas reacciones que puede tener un individuo cuando está a disgusto en un lugar y claro, nadie se da cuenta porque no les habían dicho qué significan todas esas reacciones y mucho menos les habían inculcado lo que significa el sendero espiritual de comprensión, tolerancia, paciencia, flexibilidad y adaptabilidad y dar a cada quien su oportunidad o su espacio, ¿verdad? Entonces, como desde pequeños nos enseñaron a juzgar, desde niñitos aprendimos de que, ah, este es lento, este es bajito, este es pobre, este es malo, este es tonto, ¿verdad? En lugar de considerar que cada quien pues tiene un nivel, nos enseñaron entonces a crecer con esa tendencia a criticar, a enjuiciar y a discriminar las personitas, ¿verdad? Que supuestamente no eran como uno, ¿verdad? Porque el ego hace sentir que, ah, cada quien es superior, cada quien es muy sabio, cada quien sabe, conoce de todo, ¿verdad? Y tiene el derecho de criticar. Entonces, esto vamos a sanarlo desde pequeños porque es algo que no nos sirve y que se va acarreando a través de las edades, ¿verdad? De niñez, adolescencia, joven, adulto y a la edad avanzada y se va repitiendo cada día exactamente la misma situación porque no sanó los ciclos de vida desde pequeño. Vamos a ver la siguiente imagen donde observamos cómo la persona puede estarse automartirizando por las cosas que hizo mal o por no tomar las decisiones adecuadas o por haber lastimado a alguien o no haberle pedido perdón o por cobardía para defender la verdad o por no haber reaccionado con templanza o por haberse aprovechado de la debilidad de alguien. Es decir, se martiriza, se agobia, se flagela por cualquier error cometido y esto se va acrecentando con síntomas como obesidad, ¿verdad? Obsesión, presión alta, por ejemplo, taquicardias, hinchazón en el cuerpo, edemas, fijaciones mentales y culpas. En este caso hay que tomar en cuenta algo muy importante. Si cometimos errores antes en cualquiera de los ciclos de vida o las etapas de la persona, es porque no teníamos número uno información ni conocimiento. Segundo, no teníamos la conciencia expandida para entender causas y consecuencias, ¿verdad? Y tercero, nadie nos dijo que tal o cual actitud era errónea. Por tanto, todo lo que hicimos antes equivocadamente no tenemos por qué seguirnos culpando sino entender que fueron muchos factores los que obligaron a que estuviera con esa ignorancia de no entender cómo trabajar, cómo actuar, cómo enfrentar, ¿verdad? O cómo hablar o cómo pensar correctamente. Y por eso tenemos de perdonarnos todos los días. Y esta meditación es para eso, para sanar y perdonar ciclos de vida en donde nos seguimos culpando por todo lo que no hicimos o por aquello que sí hicimos mal y afectamos y nos seguimos dando y dando digamos, nos afectamos nuestra energía con nuestra mente, afligimos y comprimimos nuestra aura cada vez que estamos pensando en aquello y no nos perdonamos a nosotros mismos. Por tanto, vamos a trabajar en ello. Veamos la siguiente, una imagen. Muchas veces como ahorita que estamos viendo que hay fallas que están fuera de nuestro control ya sea por fallas de internet o fallas de la luz o fallas de rayos y lluvia, ¿verdad? Impiden que fluya la señal correctamente pero no por eso nos vamos a sentir mal, vamos a tener paciencia de esperar a que se arregle, se corrija y seguir adelante en lugar de agobiarnos y estarnos presionando o estresarnos porque no sirve. Ahora, vemos esta imagen en donde observamos que puede haber quedado grabada como una memoria de temor, miedo, angustia, temor a los fantasmas vinculando las casas antiguas como si tuvieran energías negativas que afectan aunado a las experiencias enfrentadas. Pongan ustedes que fueron de visita a un castillo, ¿verdad? Y sintieron que se les erizaban los cabellos o sintieron escalofríos o sintieron presencia de energías ahí o sensaciones de opresión en el tórax, de un hueco vacío en el estómago o dolor de cabeza. Esto está indicando que su campo áurico les facilitó el percibir que en ese lugar había presencia o plasmas no necesariamente son presencias. A veces son plasmas que son como una embarrada de energía negativa y los plasmas pueden ser también por decretos, pensamientos, emociones muy negativas que quedaron también guardadas en esos lugares y no nada más en los lugares antiguos. En cualquier casa las personas pueden estar generando energías muy nocivas negativas que les están afectando y cualquier persona que entra las va a sentir aunque no, algunos no le toman importancia porque no reconocen esas sensaciones, no saben interpretarlas y otros se salen corriendo como a ustedes les ha pasado quizás que si se sienten muy mal en un lugar se paran y se retiran. También esto sucede que debe ser una imagen en donde la persona recibió información a lo largo de su vida de supersticiones y sucesos vinculados con objetos o puede ser que cuando era pequeño no entendió aquello que vio en una escena en el televisor y al no preguntar al respecto le queda como trauma o un impacto mental con carga emocional de acuerdo a lo que vamos a hacer ahora en la meditación vamos a detectar si tenemos este tipo de memorias y las vamos a liberar con la técnica que vamos a aplicar. Vayamos viendo la siguiente imagen una persona puede cargar en cosas que captó desde bebé la falta de atención el temor a estar sola o cuando se le cayó el cereal y le amonestaron o recibió una llamada que le dejó un impacto y todo esto flota en el aura las personas que tienen capacidad de evidencia pueden leer toda esta información porque está ahí a nivel etérico toda nuestra aura es la gran biblioteca de todo lo que nos ha sucedido a lo largo del tiempo como lo hemos guardado que nos sigue afectando que nos nos obliga o nos forza a tener actitudes hostiles en cualquier momento sin darnos cuenta que muchas veces se pueden tomar como reacciones involuntarias pero no hay nada que sea involuntario todo tiene una causa en nuestro interior y eso es lo que vamos a averiguar con esta introspección que nos vamos a hacer en este ejercicio ¿verdad? También sucede cuando la persona comienza a divagar evadiendo su verdad y entonces el ego toma las riendas provocando un enfoque negativo generando turbulencia y conflicto interno todo eso que está flotando en el aura se puede hacer evidente tan rápido como la persona conecte con cualquier palabra sensación o imagen externa el subconsciente ha almacenado tantas cosas porque eso es su trabajo guardar información pero está en cada persona el poder hacer una revisión de lo que nos es útil de lo que nos sirve y poder modificar lo negativo y cambiarlo en positivo a través de la experiencia y el aprendizaje veamos una siguiente imagen donde está representado así como que el archivo mental que constantemente está trayendo al presente memorias que hemos guardado y estas imágenes suben y bajan con tintes diferentes según lo que se haya enfrentado así como intensidades emocionales distintas en esta gran biblioteca mental podemos extraer información útil de experiencias de enseñanzas de aprendizajes de cosas que se han disfrutado de la misma manera que podemos buscar algún detalle con precisión de algo que necesitamos o por el otro lado contrario la persona puede enfocarse en ese archivo mental en las fallas en los fracasos en los errores o haberse sentido víctima y se toma todo como un agravio personal vemos aquí que está bastante gráfica la imagen en donde pues está sube y baja ¿verdad? la forma en que nosotros consultamos nuestro archivo mental y está en nosotros lo que insertamos lo que almacenamos porque nuestra mente es como una computadora ¿verdad? el cerebro es la interfaz entre el espíritu y la persona entonces nosotros usamos nuestro cerebro como una computadora maestra en donde vamos insertando información somos responsables de todo lo que guardamos ahí nadie nos nos puso ahí nadie nos obligó a guardarlo ¿verdad? pero como nunca habíamos hecho una introspección pues hay cantidad de archivos obsoletos llenos de polvo y basura que no sirven el objetivo es entrar abrirlos rescatar lo que está ahí que es útil y lo que no transformar por eso la persona cuando va transformando lo negativo pues va adquiriendo mayor madurez conocimiento sabible veamos la siguiente imagen en donde es muy común que se guarden en nuestra cabeza las fotografías de aquello que enfrentamos con detalle de la época en que sucedió tanto podemos guardar cuando recibimos un obsequio y estábamos feliz o la compañía de la familia o los viajes disfrutados está guardado tanto lo positivo como negativo y forma parte de nuestra historia personal pero cuando la persona se enfoca en lo negativo que le ha sucedido en sus ciclos de vida y lo ha dejado como una huella que puede representar una cicatriz una herida sin sanar un golpe difícil una traición pues la persona es responsable de cuánto tiempo quiere cargar más en su archivo personal ese tipo de situación así que lo que hemos visto en estas imágenes nos da una idea de que somos totalmente responsables de que guardamos cómo lo guardamos cómo lo interpretamos ¿verdad? cómo reaccionamos hacia todo lo que hemos enfrentado y muchas veces la persona por falta de información las cosas que le han sucedido las guarda celosamente porque es parte de su historia y es parte de a quién tener que culpar cuando falla en algo ¿verdad? pero el asunto no es así no tenemos que culpar a nadie solamente nosotros mismos reconocer que tenemos la oportunidad de soltar con nuestra voluntad en lugar de culpar a los demás o a los eventos o a la vida injusta o incluso culpan a Dios de todo lo que le sucede ¿verdad? esta meditación que vamos a realizar el día de hoy nos va a ayudar a enfrentar todo aquello que hemos acumulado lo vamos a ir haciendo lentamente para liberarlo en una forma sutil y amable no como víctimas sino vamos a ser espectadores de lo que vamos a enfrentar lo único que requerimos es activar la voluntad real y honesta para hacerlo y nuestra verdadera intención de soltar el objetivo es que en lugar de sentirse víctima de la vida o de lo que está ahí guardado vamos a poder hacer el cambio vibracional que se requiere vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes expresen sus preguntas antes de entrar a la meditación no hay preguntas ok entonces vamos a proceder con la técnica vamos a sentarnos cómodamente con la espalda recta las palmas permanecen hacia abajo descansando sobre los nistos vamos a comenzar a relajar nuestro cuerpo con la técnica de respiración comenzamos a inhalar uno dos tres sostenemos uno dos tres exhalamos uno dos tres pausa inhalamos profundo uno dos tres sostenemos uno dos tres exhalamos uno dos tres pausa inhalamos profundo uno dos tres sostenemos uno dos tres exhalamos uno dos tres pausa A través de estas respiraciones a ritmo de tres estamos entrando a niveles alfa, donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma óptima. En este estado relajado, comenzamos a respirar suavemente a ritmo normal, centrando la atención en el sonido de la respiración. Percibimos como entra el aire por la nariz, como sale con fluidez, como si fuera una música rítmica y ligera. Vamos a activar nuestro antenaje para mantener conexión espíritu-cuerpo, mente-emociones y cielo-tierra. Con nuestra voluntad enviamos la atención a los pies y de ahí extendemos raíces luminosas que penetren al centro de la tierra. Al hacer conexión con el centro del corazón de la tierra, la madre tierra comparte su luz ascendiendo por las raíces a los pies, iluminando las piernas. La luz terrestre asciende al abdomen, llenando de luz el tórax. La luz terrestre asciende a brazos y hombros, cuello y cabeza. Sentimos esta energía que comparte la tierra. Con nuestra voluntad, desde la cabeza, extendemos ramas luminosas que tocan el cielo. Al hacer esta conexión, la energía celeste comparte su luz enviándola por las ramas, iluminando la cabeza, descendiendo al cuello, hombros, brazos y manos. La energía celeste desciende e ilumina el tórax, llena de luz el abdomen. Desciende hacia piernas y pies, penetrando las raíces al centro de la tierra. Hemos conectado nuestro antenaje para permanecer en equilibrio y espíritu, cuerpo, mente, emociones, cielo, tierra, en total colaboración. Ahora vamos a pedir al universo que nos facilite una pantalla blanca, como si estuviéramos en una sala de cine, donde vamos a observar una película. Sentados cómodamente, solicitamos a nuestra mente superior que nos muestre aquella escena donde éramos bebés. En qué lugar nos sentimos incómodos, abandonados, molestos, tristes, agobiados o enojados. La primera imagen que aparezca cuando éramos bebés, vamos a contemplar la escena y vamos a penetrar en la pantalla. Vamos a darle a ese bebé lo que le hacía falta en ese momento. Vamos a ayudarle a limpiar la sensación negativa que se había formado. Podemos abrazarlo, podemos darle esferas de luz, podemos darle una esfera en el interior con una frase escrita. Lo que pensemos que va a ser positivo para ese bebé, se lo vamos a dar. Una de las cosas que más funciona es la energía rosa de amor, que es la que sana todo tipo de memorias agobiantes. También podemos usar una esfera violeta. Esperamos a que el bebé sonría y esto nos va a indicar que hemos efectuado la sanación de esas sensaciones molestas. Y ese ciclo de bebé ha quedado en armonía y tranquilidad. Rodeamos al bebé con luz dorada. Dejamos la pantalla, la cual queda en blanco. Tranquilamente, frente a la pantalla de cine, pedimos a nuestra mente superior que nos muestre alguna escena donde éramos niños, en qué lugar nos sentimos incómodos, solos, molestos, tristes, marginados, agobiados, enojados, temerosos, burlados, aislados o avergonzados. La primera escena que aparezca, vamos a trabajarla. Penetramos a la pantalla. Para darle a ese niño o niña lo que le hacía falta en ese momento. Ayudándole a limpiar esa sensación negativa que se había formado y se había guardado tanto tiempo. Pueden ser una o varias sensaciones las que guardó. Y en ocasiones tenemos que trabajar más veces para ir limpiando una por una dependiendo de qué tanto o qué tantas capas había penetrado el daño. Sin embargo, en esta ocasión procuremos tomar alguno de los aspectos que estaban agobiando cuando éramos niños y lo envolvemos con lo que necesite, con lo que le haga falta. Esperamos a que el niño sonríe. Eso nos indicará que hemos efectuado la sanación de ese ciclo de vida de niños. Y hemos sanado la sensación molesta. Ese ciclo de la etapa de niños quedó en armonía y en tranquilidad. Pedimos al universo una esfera dorada y envolvemos al niño en esa luz. Dejándonos sonriente, tranquilo y contento dentro de la pantalla. Salimos de la pantalla y la pantalla vuelve a ser blanca. Comodamente sentados en la butaca, pedimos a nuestra mente superior que nos muestre. Alguna escena donde éramos adolescentes. En qué lugar nos sentimos incómodos, traicionados, solos, confusos, molestos, tristes, agobiados, enojados o abrumados por las exigencias de los adultos. Vemos la escena y penetramos a la pantalla para darle a ese adolescente lo que le hacía falta en ese momento. Procurando limpiar la sensación negativa que se había formado. Permitan que su intuición con espontaneidad le guíe para proporcionarle a ese adolescente la energía o la luz que necesita y poder superar lo que había guardado en ese ciclo de vida. Esperamos a que el adolescente sonría. Y este es el indicativo de que hemos efectuado la sensación de aquellas sensaciones molestas. Y ese ciclo de la etapa de adolescencia ha quedado en armonía y en tranquilidad. Pedimos una esfera de luz dorada visualizando al adolescente como lo envolvemos en luz dorada. Ahora salimos de la pantalla y es de vuelta una pantalla blanca. Estamos aprendiendo a utilizar nuestra mente superior para trabajar con energías que eran necesarias y corregir lo que habíamos guardado. Ahora vamos a pedir a nuestra mente superior que nos muestre alguna escena donde éramos jóvenes adultos. ¿En qué lugar nos sentimos incómodos, solos, molestos, tristes, agobiados, desesperados, deprimidos, enojados o miedosos? Vemos la escena de ese joven adulto y penetramos en la pantalla para darle a ese joven lo que le hacía falta en ese momento y poder superar eso que le agobiaba para que pueda limpiar la sensación negativa que se había guardado, que se había formado ahí como algo incómodo. Con mucho amor estamos ayudándolos a sanar a nosotros mismos. Cuando el joven adulto sonría. Es un indicativo que hemos efectuado la sanación de esa sensación molesta. Y ese ciclo de etapa de joven adulto queda en armonía y en tranquilidad. Solicitamos luz dorada al universo y visualizamos como rodeamos al joven adulto con esta luz dorada, sanando ese ciclo de vida. Salimos de la pantalla, la cual regresa a estar blanca. Podemos incursionar en tantas etapas y ciclos de vida que consideremos necesario. En ocasiones hay muchas cosas de infantes, de adolescentes, de jóvenes adultos o de bebés que necesitamos limpiar. Recuerden, no tenemos por qué culpar a nadie, ni a la vida, ni a los maestros, ni a los padres, ni a los amigos, ni a nadie. Nosotros guardamos las cosas, nosotros las limpiamos. Sentados cómodamente solicitamos a nuestra mente superior que nos muestre alguna escena en la vida actual. En donde nos sentimos incómodos, solo, molesto, triste, incomprendidos, arroviados, enfadados, desesperados, temerosos, quebrantados, inciertos o deprimidos. Observamos la escena y penetramos en la pantalla para darle a esa imagen lo que le hace falta en este momento. Y poder limpiar la sensación negativa que se había formado. Utilizamos la intuición para proveer a esa imagen tantas energías como le haga falta hasta esperar que la imagen sonríe. Esto nos indica que estamos efectuando la sensación en este ciclo del presente, dándole armonía, tranquilidad, estabilidad, motivación. Pedimos al universo una esfera de luz dorada y envolvemos la imagen dentro de esa luz. Ahora salimos de la pantalla que regresa a ser blanca. Ahora hemos realizado cambios, aceptando los ciclos y el crecimiento, las experiencias y las enseñanzas. Nos sentimos en calma y paz interior porque hemos comenzado a sanarnos verdaderamente. Liberamos la pantalla que regresa al universo. Agradecemos al universo por las energías que nos ha enviado para sanarnos. Centramos la atención en la respiración, inhalando, exhalando, suave y gentilmente. Vamos retornando a nuestro estado consciente en perfecto control de nuestras facultades físicas. Respiramos. Respiramos, sintiéndonos muy a gusto y descansamos. Respiramos, abrimos los ojitos perfectamente despiertos. Regresando aquí ahora al tiempo presente. En perfecta armonía interna y externa. En perfecta armonía interna y externa. Ahora será muy agradable escuchar sus comentarios respecto a lo que experimentaron con esta técnica para sanar los ciclos de vida. ¿Cuénteme? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuénteme? Sí, te escucho. A ver, espera, ahorita lo hago. ¿Está conmigo? A ver, con la tecla espaciadora. ¿Ya me escucha? Ya. Ok. Bueno, ya experimenté diversas cosas de acuerdo a la etapa que estuve enfrentando. Pero la que tuvo mayor impacto fue por algo traumático que tuve cuando era en infancia. Y apareció primero una luz color turquía. Turquesa en el centro del pecho. Y después se convirtió automáticamente en una pirámide de luz azul intenso. Y me hizo sentir como si fuera otra persona que estaba quitándose una personalidad que no era propia. Una sensación así. Y conforme fueron pasando las etapas fue cambiando todo de acuerdo a los colores, a las estructuras. Es como si hubiera visto los fragmentos de mi persona conforme fui creciendo y cómo se van reacomodando con cuarzos. Y en la estructura actual era como si tuviera un cuarzo pero al ponerlo dentro se vuelve como acoso. Y eso hace como que empezara a sellar como pequeñas perforaciones. Y me hizo sentir libre. Es magnífica tu experiencia y qué bueno que la compartes para poder explicar algunos detalles que es importante para que los demás también puedan comprender las cosas que vieron o sucedieron. La energía turquesa pertenece al chacra del corazón espiritual. Es el chacra de gentileza y compasión. Y ese chacra nos maneja la integridad, el balance, la ecualidad. ¿Verdad? Y esa es la primera energía que recibiste para poder hacer el cambio. Efectivamente, los ciclos de vida quedan envolviendo a la persona como si fueran capas de cebolla. Y esas capas podemos quitarlas, ¿verdad? Para superarlas. Y en su lugar queda nuestro verdadero ser. Por eso es que se siente un verdadero cambio. Algo distinto. O haber salido de un capullo y sentirse más libre para moverse. Nuestra energía es etérica. Expansiva. En vibración constante. ¿Verdad? Y así tenemos que permitir que trabaje. Porque si la volvemos rígida, la oscurecemos. O le impedimos el poder estarse movilizando y expandiendo. Entonces eso sucede cuando se tiene mente rígida. O bloqueos emocionales. Que impiden que nuestra ahora pueda hacer esto. ¿Verdad? O pueda moverse, como ya les expliqué, en varias formas. Que bueno que lo compartes muy bien por ti. Recuerda que puedes hacer esta meditación en cualquier momento para sanar X memoria que vino a tu mente. O simplemente solicitar al ser superior que te ayude a encontrar. Porque algunas pueden estar tan profundo ocultas porque son dolorosas que la persona no quiere enfrentarlas. Pero tarde o temprano las va a tener que limpiar porque no puede ascender mientras tenga lodo y residuos energéticos que purificar. Ok. Muy bien. Muy bien. Gracias por compartir. Saludador. Dime. Hola, hola a todos. Ah, pues este... A mí lo que se me hizo más interesante fue los aspectos de bebé. Porque las partes de niño, adulto, adolescente, vamos, son cosas que ya he ido trabajando. No más que ahora me... Lo bonito está que me recordó que tengo que seguir, digamos, terminando de limpiar la pelucita que todavía queda. O sea, antes quedaba un cochambre, después quedó sucio y ahora pues quedaba algunas pelucitas que todavía hay que ir este... Hay que ir limpiando eso de la parte de, digamos, de adolescente, adulto, por diversas situaciones. Lo que me llamó la atención fue la de bebé porque nunca... Pues uno no se acuerda realmente, ¿no? No se acuerda. Y ahora había una situación que pues definitivamente no estaba ni mente consciente y pues al regresar a la conciencia pues me dio la oportunidad de limpiarlo. Y bueno, después de esa limpieza, pues sí, se siente uno más ligerito. Exacto. Qué bueno que lo compartes porque efectivamente habrán memorias que fueron dolorosas o impactantes o difíciles de digerir y procesar. Que las pusimos muy profundo, guardadas en un baúl en el subconsciente y estaban ahí sin poder tener acceso a nivel consciente. Qué bueno que lo abriste y qué bueno que pudiste sanarlo. Y como hemos ya abierto ahorita la buena disposición para sanar estos ciclos, es probable que a lo largo de los siguientes días puedan recordar cosas. Así que se sientan en la noche y trabajan con esta técnica para sanar aquello que enfrentaron o que llegó a su mente para poder liberar en el ciclo de vida que corresponda. Gracias por compartir. Muchas gracias. 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 ¿Alguien más? Gracias. Bien. Recordemos que con los colores, la información que tenemos sobre los colores y lo que maneja cada uno, podemos entender por qué necesitábamos tal esfera, tal color o tal combinación de colores para poder sanar los ciclos de vida. Entonces, lo que susurja, trabájenlo con esa espontaneidad de la guía de su intuición y permítanse liberarse de cargas que estaban ahí adheridas, como calcomonías, que son desprendibles y transformables a través de la luz. Y experimenten la diferencia de la liberación y la sensación de bienestar que confiere el estar realizando estas meditaciones autocurativas. Y pronto ya vamos a comenzar un curso de Reiki. Mi asistente les irá dando la información para todos los que quieran inscribirse y aprender esta técnica de autosemisión. Y a la vez también ustedes puedan ayudar a los que lo necesiten y ser útiles, ¿verdad? A la sociedad y a sus núcleos de amistades o lo que sea. Les deseo que tengan una excelente semana, que la luz les bendiga y les guíe. Y nos vemos en la próxima tertulia. Hasta pronto.